Me dices que ya has llegado al final y arreglado de amarme que no puedes quedarte ni un momento más y me duele saber que te voy a perder por eso sí te amo y por lo que ahora ves nada puede no hacer no te supe hacer feliz y es algo que me duele hasta mi corazón tú eres todo para ti y ahora sí te vas, te vas la ilusión una ilusión que solo contigo no lo despertar deseas mi vida a favor sin llevar y me duele saber que te voy a perder por eso sí te amo y me duele saber que te voy a perder no te supe hacer feliz no lo despertar no lo despertar te llevas mi vida no te supe hacer feliz 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 Amor y silencio Osurro tu nombre, extraño el calor En nuestros rincones, no puedo vivir Si tú no estás aquí, me preocupa que yo soy feliz Confieso mi amor, ya no soy mi hijo Te quiero olvidar y no lo consigo Te recuerdo más que hace un año atrás Y siempre me sufrí Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución Hoy que te tengo que olvidar Hoy que te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo, si yo te amo, porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo. Hoy la soledad se siente en dimensa, y la vida, por esa tristeza, que recuerdo más, que hace una luna, es un mundo que te confía. Te confieso mi amor, ya no soy el mismo, te quiero olvidar, no lo consigo, te recuerdo más, que hace una luna, es un mundo que te confía. Y pienso en ti, mi formula de amor, y pienso en ti, si no hay solución, porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo. Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo. Se acabo y me llamo. Si yo te amo, si yo te amo, si yo te amo. Si yo te amo, si yo te amo, si yo te amo. Y yo te amo. Y yo te amo, si yo te amo, si yo te amo. Y 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 yo te amo, si yo te amo. Recíbanme conmigo, a mí me lo ves Amorcito Vuelve a decir, a ver, si acaba, a ver Hay todos juntos, inicia Dice con las palmas Y ahora me dicen que no vas, no vas, que ya no me quieres Y yo te digo que si vas, y vas, y vas, que ya no me quieres Y ahora me dicen que no vas, no vas, no vas, que ya no me quieres Y yo te digo que si vas, y vas, y vas, que ya no me quieres Fuerte el aplauso para Lucas Nahuel Feliz día gratis para todos Gracias